¡Oh, Blanca Navidad, nieva! Blanca Navidad renace en la voz de las cantantes, madre e hija, que le imprimen en esta ocasión un toque distintivo, actual e íntimo. ¡Blanca Navidad! Blanca Navidad Blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar, la nostalgia vuelve a alogar. Blanca Navidad Al llegar la blanca Navidad Blanca Navidad